Juan Carlos, en tu caso, me encanta tenerte aquí en esta mesa porque tú además eres colombiano. Los colombianos, bien sabios por todos nosotros, los latinoamericanos, huyeron, huyeron o no. Se fueron en una época quizás en donde las cosas estaban difíciles en Colombia, la guerrilla, todo lo que pasó. El terrorismo. Exactamente. Entonces salieron hace muchos más años que nosotros. Buscaron una frontera, gente que se fue a Europa, Nueva York. ¿Por qué escogiste? No sé si escogiste en Los Ángeles o te fuiste primero a otro lugar. O sea, ¿cuál fue tu ruta a salida de Colombia? Es que yo creo que para los colombianos, sobre todo en aquella época, estoy hablando de hace unos 25 años, es difícil pensar en me voy. Sobre todo para Estados Unidos que precisamente fue el narcotráfico y el narcoterrorismo que tanto nos afectó. Conseguir una visa para un colombiano era muy difícil. Ahora eso se ha facilitado mucho más. Entonces yo nunca tuve, si bien me gustaba la cultura estadounidense por lo que veías tú en la televisión, la música que escuchas, lo que leías, yo nunca soñé con me quiero ir a Estados Unidos. La admiraba, sobre todo en la cultura pop, pero nunca pensé porque para un colombiano era muy difícil obtener una visa. Y en mi caso, yo terminé en Estados Unidos por accidente, no lo busqué. Fue gracias a... ¿Aterrizó el avión por emergencia y me corrí? ¿Corrí? Es una historia larga, pero la va a ser muy corta. Aquí me bajó. Un periodista que yo conocí de una agencia en Bogotá, yo ya estaba trabajando, bueno estudiante, ya voy a empezar a trabajar. Conocí a un periodista de la agencia Reuters, que para mí es una de las mejores agencias noticiosas en el mundo, y yo le expresé en ese momento que quería algún día trabajar en Reuters, y él lo trasladaron de Bogotá, argentino, a Caracas. Y luego estando en Caracas me llamó un día y me dice, ¿usted se acuerda que me había pedido trabajar conmigo en la agencia? Le dije, sí, voy a abrir una oficina en Miami. Y yo me atreve, pues no, yo estoy bien en Colombia. Fue una charla luego ya con mi madre que me dice, ¿a cuántas personas o cuántas personas quisieran tener esa oportunidad o que les hagan esa llamada de ofrecerle salir del país más allá de que sea Estados Unidos o lo que te guste? Entonces lo hice como un ejercicio. Dijo, ¿qué? Me voy a Estados Unidos quizás seis meses. A ver, ¿cómo es eso? Trabajar en Reuters era el clasero, el atractivo. Mi currículum, pues. Era la ciudad de Miami, que para mí no era, yo lo vine a descubrir, no era Estados Unidos. Pues un pueblo entre muchas culturas, latinoamericanas especialmente. Tenemos un cucú, no pasa nada. Un cucú, un cucú, un reloj cucú. Que tú me regalaste, así que no hables más de mi cucú. Sí, sí, no, es un cucú. No, está aquí, es una visita, es una visita. Pero es para que no pase nada, a ver si crees que hay que hacer el clínico sonando algo. Tiene el teléfono prendido. No, no, es un cucú, es un cucú. Es no un teléfono. Pero esos seis meses que yo pensé que iban a ser como de ensayo, vivir la experiencia de estar en Estados Unidos, se convirtieron en aquella 25 años, creo. Y estuve en Miami tres años, luego cambié de trabajo, que me obligó a ir a la ciudad de Atlanta, que es donde está CNN, la base. Y con el tiempo, a los nueve años, me empezaron a decir mis jefes que tenía que venir a Los Ángeles a ejercer mi trabajo acá. Y tenía sentido, porque me necesitaba hablar de cine, de Hollywood. Yo le hice... Todos los estrenos, todo el acceso a los actores. Yo lo quería, a mí me gustaba mucho Atlanta, y Los Ángeles no me gustaba tanto. Entonces por un año, no me rogaron, pero me decían, vas a tener que irte por allá. Y bueno, al año accedí y llamo Los Ángeles, la ciudad que no me gusta de Estados Unidos. O sea, a ti te ha ido bien, pero de accidente, siempre. Bueno, sí, lo que te digo, porque no lo veía, no tenía a mi familia los recursos económicos para enviarme a Boston a estudiar, con muchos compañeros míos del colegio que sí lo podían hacer. No tenía yo ningún familiar estadounidense que pronto pudiera, ay, me recibes. Bueno, eso le pasa bastante. Sí, sí, eso le pasa mucho. No tuve tampoco la situación que... Hay gente que se enamora por internet. Bueno, ahora pasa mucho. Bueno, en esa época también. Sí, ya sé, por correr. Era talento, pues, que era tu mejor herramienta. No sé, pero si no lo busqué y no me arrepiento de haber dicho, ok, vamos a ir. No, no, y total, y creo que además estás en la ciudad perfecta para ti, pues. Si eres más analista de lo que ocurre en el espectáculo del cine, pues qué mejor sitio que sería una locura seguir en Miami, por ejemplo. Que ahí no se hace cine. Bien, Diego es director de cine y obviamente los directores buscan, bueno, dónde puedo hacer mis sueños realidad, dónde está la industria, ¿no? Tienes la facilidad de que tienes papeles, que eso ya es un 50%, como dice todo el mundo una vez que se casa con un cubano. Así que ya tengo el 50% ganado. Pero cuéntame cómo es la vida de un director en una ciudad tan competida, porque eso también quiero hablar con Eloisa, pero ya como desde el lugar del actor. ¿Cómo es ese sueño? O sea, ¿se hace realidad? ¿Es una ilusión? ¿Cómo se vive esa cosa de ser director de cine y vivir en una ciudad como esta? Yo creo que Los Ángeles es una ciudad que te obliga a enfrentar la realidad de quién eres, sea médico, periodista, porque la competencia aquí es muy dura y digamos que este lado de la costa de los Estados Unidos fue fundado desde el principio de 1400 en busca de un tesoro. Entonces hay una energía muy particular en Los Ángeles, en el que llegaron los españoles, fueron directo a la costa este porque estaban buscando un tesoro que habían leído en un libro y consiguieron la isla de Baja California, que no es una isla de la península, y pensaron que era una isla habitada de mujeres amazónicas, donde habían, y era la reina califa, y de ahí viene el nombre California. Entonces llegaron, así se fundó esa energía, y de ahí vienen los jesuitas, le dicen el rey español, y dicen, mira, ¿sabes qué? Yo sé que el reino español es inmenso, si quieres yo te cuido tu negocio, si viene alguien inglés o lo que sé, digo, mira, esto no es mío, pero para que sepa que se lo estoy cuidando aquí a mi amigo el rey, y entonces los reyes dijeron, wow, qué interesante, pero los jesuitas eran tan avanzados en ese sentido de que no lo reportaban ni al rey ni al papa, ellos lo que querían era como que ir esparciendo su filosofía, son las que fundaron las misiones. El rey se da cuenta, como que mira, esto como que no está funcionando, le piden los franciscanos que no están tan interesados en las posiciones monetarias, a decir, cuídame tú, ahora el rancho, como decimos en Venezuela, y funda las mismas misiones que el camino real fundado, original, por los españoles, es el PCH, es la 1. Si tú subes por el 101, vas a ver unas campanas que dices, gestores, San Luis Luis, San Francisco, San Diego, Los Ángeles, todas fueron misiones que fueron fundadas por los capuchinos y los franciscanos, y a partir de ahí, después viene México, se apodera de eso, viene la época de los gobernadores de México, México le vende a los Estados Unidos, en la parte de California, descubren oro un mes después que México le vende el territorio sacramento. Y así, el Gold Rush, el Tech del .com, que es San Francisco, Silicon Valley, Hollywood, entonces toda una energía aquí en California, de gente que ha logrado conseguir sus sueños o se ha destruido de no conseguir sus sueños. Es una energía muy especial que te saca, te obliga a demostrar quién eres. Entonces, si eres un béisbolero, tienes que jugar con Los Dursos, que son grandes ligas. Si eres baloncesto, estás jugando con Los Dursos, y si eres director, estás compitiendo con Spielberg, estás compitiendo con Ninerito, en ese sentido. Entonces, para mí, estudié cine acá, y cuando estaba estudiando cine, admiraba a muchos directores americanos como Scorsese, y empecé a ver, bueno, ¿qué tengo yo que no tiene George Lucas? Soy venezolano. Y me fui de los Estados Unidos, me regresé a Venezuela, hago un corto en el traje. Cédula Ciudadana. Cédula Ciudadana. Me hago un show de televisión, y me empecé a ir bien, tratamos un sitcom en Venezuela, siguiendo el mismo, me vine para acá, estudié cómo hicieran todos los sitcoms aquí, me regresé, implementé eso en una cadena de televisión en Venezuela. Canao Chávez, y al ganar Chávez empezó a tener muchos mensajes en cadena nacional, y empezaban a reducir los espacios publicitarios, y empezaban a cortar los shows más costosos. Claro. Entonces me voy yo, de tener un equipo de 80 personas que yo estoy dirigiendo, a regresarme acá, quebrado, a ser asistente de cámara otra vez, empezar de cero, pero otra vez volviendo a demostrarles, y dije, bueno, me había entrenado, había estudiado en Mississippi, me eduqué en New Orleans, porque había muchas películas en New Orleans, y dije, bueno, de aquí, o me voy con todo, o prefiero ya saber de una vez, que no sirvo para esto, y me dedico a hacer un restaurante, montarme una cosa de arepas, o algo así, y logro aquí, empiezo a trabajar, me invitan a un laboratorio que hacía Fox, que se llama Fox Search Lab, y ahí empiezo otra vez como a descubrir mis raíces, de quién soy, la belleza criolla, la idiosincrasia venezolana, o sea, es lo que tú traes en el tacto de los médicos, lo trato de llevar al cine, porque a medida que viajaba por todo el mundo, conocía a mucha gente, y la gente de cada vez que conocía a un venezolano, a un latinoamericano, en ese sentido, yo tengo un amigo colombiano, yo tengo un amigo venezolano, entonces sentía que esa energía, y ese valor agregado que tenemos latino, no estaba reflejado en las historias que yo oía, en la pantalla pequeña, en la pantalla grande, y dije, bueno, ok, deja mi email por ahí.